Música Nena vete pa' hablar Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando Pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consuma Todo el día fumando un mochis Y no me meto Nada de nada Casi nada en la nariz ¿Cómo quieres que no te discusa Tanta cosa de amor? O bien si de repente Te digo de enterer Y tú no quieres que no, que no Y tú no quieres 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 que no